¿Sabías que si vives en Corea, puedes ser uno o dos años mayor de lo que eres en tu país? En Corea, aún consumen carne de perro, y sus estándares de belleza son un tanto peculiares. Estas son 15 curiosidades sorprendentes de Corea del Sur. Número 1. Existen tres sistemas para calcular la edad. La edad internacional, la edad coreana y una reciente simplificación al sistema de edad internacional para fines oficiales. La edad internacional, similar a la utilizada en la mayor parte del mundo, se calcula desde la fecha de nacimiento y se incrementa cada cumpleaños. En contraste, la edad coreana tradicional añade un año al nacer, y todos cumplen años el primero de enero, lo que puede hacer que las personas tengan uno o dos años más según este sistema en comparación con su edad internacional. En diciembre de 2022, Corea del Sur aprobó una ley para unificar la manera de calcular la edad en documentos oficiales, adoptando el sistema de edad internacional. Esta ley entró en vigor en junio del 2023, por lo que ahora todas las edades en documentos oficiales y en situaciones legales se calculan de acuerdo con este sistema. Sin embargo, aún es muy común encontrar personas que dicen su edad bajo el sistema tradicional coreano. Número 2. Cirugías plásticas. Corea del Sur es conocida por su alta tasa de cirugías plásticas, siendo un destino popular para procedimientos estéticos. La presión social para alcanzar ciertos estándares de belleza ha llevado a un aumento en la demanda de estos procedimientos. Esta tendencia ha generado críticas tanto dentro como fuera del país, con preocupaciones sobre la salud mental y la perpetuación de estándares de belleza irreales. Además, hay debates sobre el impacto que esta obsesión por la apariencia tiene en los jóvenes. Número 3. Uso de maquillaje para hombres. En Corea del Sur, el uso de maquillaje para hombres es una práctica común y ampliamente aceptada. La cultura surcoreana valora enormemente la apariencia física y la presentación personal, y esto se extiende a los hombres, quienes se preocupan por mantener una imagen cuidada y pulida. Los productos de belleza, como cremas, correctores, lápices de cejas y labiales, son de uso frecuente entre los hombres, especialmente entre los más jóvenes y profesionales. Este fenómeno está impulsado por parte por la influencia de las estrellas del K-pop y los actores de dramas, quienes a menudo lucen impecables gracias al maquillaje profesional. La industria de la belleza masculina en Corea del Sur es una de las más desarrolladas del mundo, con marcas locales y extranjeras ofreciendo líneas de productos específicamente diseñados para hombres. Este enfoque en el cuidado personal ha ayudado a desestigmatizar el uso del maquillaje masculino, convirtiéndolo en una parte integral de la rutina diaria de muchos hombres coreanos. Número 4. Consumo de carne de perro. El consumo de carne de perro ha sido una práctica tradicional en Corea del Sur durante siglos, especialmente durante los meses de verano, cuando se cree que comer una sopa hecha con carne de perro puede aumentar la energía y la resistencia. Aunque esta práctica ha disminuido significativamente en las últimas décadas, todavía existen restaurantes y mercados que ofrecen carne de perro. Sin embargo, este consumo ha sido objeto de creciente controversia tanto a nivel nacional como internacional. Los defensores de los derechos de los animales, junto con una población cada vez más globalizada, han presionado por el fin de esta práctica, argumentando que es inhumana y no tiene cabida en una sociedad moderna. En respuesta a esta presión, el gobierno surcoreano ha anunciado que el consumo de carne de perro será completamente prohibido a partir del 2027. Esta decisión marca un cambio significativo en la política del país y refleja una creciente sensibilidad hacia los derechos de los animales y las normas éticas contemporáneas. Número 5. Privacidad y vigilancia. Las preocupaciones sobre la privacidad y la vigilancia son crecientes en Corea del Sur. El uso de cámaras de vigilancia es muy común y ha habido casos de cámaras ocultas en lugares públicos, generando alarma sobre la seguridad y la privacidad personal. El gobierno y las empresas también recopilan grandes cantidades de datos personales, lo que plantea preguntas sobre el uso y la protección de esta información. Las leyes de protección de datos están en desarrollo, pero la implementación efectiva sigue siendo un desafío. Número 6. Problemas de vivienda. La vivienda en Corea del Sur, especialmente en Seúl, es extremadamente cara. El alto costo de la vivienda y el alquiler ha llevado a una crisis de accesibilidad, afectando a jóvenes y familias de ingresos medios y bajos. El gobierno ha intentado implementar políticas para controlar los precios y aumentar la oferta de viviendas asequibles, pero los resultados han sido mixtos. La especulación inmobiliaria y la falta de regulación efectiva continúa siendo un problema significativo. Número 7. La comunidad LGBT. La comunidad LGBT en Corea del Sur enfrenta discriminación y falta de reconocimiento legal. No hay leyes que protejan específicamente los derechos de las personas LGBT, y el matrimonio entre personas del mismo sexo no está permitido y no es legal. Los prejuicios sociales y la falta de adaptación son barreras significativas para la comunidad LGBT. Aunque ha habido avances en la visibilidad y el apoyo, especialmente entre las generaciones más jóvenes, activistas continúan luchando por igualdad y reconocimiento legal. Número 8. Servicio militar. El servicio militar es obligatorio para todos los hombres surcoreanos. Generalmente, entre las edades de 18 y 28 años, deben cumplir aproximadamente 18 a 21 meses de servicio, dependiendo de la rama de las fuerzas armadas en la que se alisten, ejército, marina, fuerza aérea o la marina de guerra. Este servicio es visto como un deber cívico crucial debido a la constante amenaza de conflicto con Corea del Norte. Las celebridades y atletas no están exentos, y sus carreras a menudo se ponen en pausa para cumplir con esta obligación. La duración y el rigor del servicio pueden variar, pero es una experiencia que marca significativamente la vida de los jóvenes surcoreanos. Número 9. El fenómeno del K-Pop. El K-Pop, abreviatura de pop coreano, es un género musical que ha alcanzado un éxito global masivo, convirtiéndose en una de las exportaciones culturales más influyentes de Corea del Sur. Este fenómeno combina elementos del pop, hip-hop, rhythm and blues y electrónica, y se caracteriza por su producción altamente estilizada y videos musicales visualmente impactantes. Grupos como BTS, Blackpink y EXO han liderado esta ola, capturando audiencias en todo el mundo con sus canciones pegajosas y actuaciones espectaculares. Número 10. El Museo de la K-K. Sí, el Museo de la K-K en Corea del Sur existe, conocido como el Toilet Museum o Mr. Toilet House. Este lugar es una atracción única y educativa. Inaugurado en 2012, este museo está dedicado a todo lo relacionado con los inodoros, la higiene y la historia del saneamiento. El museo fue creado en honor a Sim Je Do, apodado Mr. Toilet, quien fue un destacado activista por la mejora de las instalaciones sanitarias en Corea del Sur, y el mundo. La exhibición del museo incluye una variedad de inodoros históricos, información sobre prácticas sanitarias a lo largo del tiempo, y divertidas esculturas y figuras relacionadas con el tema. Número 11. Comer mariscos vivos. En Corea del Sur, comer mariscos vivos es una experiencia culinaria que puede sorprender a muchos extranjeros. Uno de los platillos más conocidos en este contexto es el que consiste en pequeños pulpos que se sirven vivos y cortados en trozos. Los tentáculos todavía se mueven cuando se llevan a la mesa, lo que añade un elemento de desafío para los comensales. Esta práctica culinaria es valorada por algunos debido a la frescura y la textura única de los mariscos vivos. Sin embargo, también es controvertida por razones de bienestar animal y seguridad alimentaria. Los tentáculos del pulpo pueden adherirse a la garganta si no se mastican adecuadamente, representando un verdadero riesgo de asfixia. A pesar de estos riesgos, la costumbre de comer este y otros mariscos vivos sigue siendo popular en ciertas regiones y entre los entusiastas de la comida exótica. Número 12. Adicción a Internet. La adicción a Internet es un problema significativo en Corea del Sur, uno de los países más conectados digitalmente del mundo. Con acceso generalizado a Internet de alta velocidad y una cultura que valora la tecnología, muchos surcoreanos, especialmente jóvenes, pasan una cantidad considerable de tiempo en línea. Esto ha llevado a un aumento en los casos de adicción a Internet, particularmente en áreas como los videojuegos, las redes sociales y el consumo de contenido multimedia. El gobierno surcoreano ha reconocido la gravedad de este problema y ha implementado diversas medidas para combatirlo. Existen programas de rehabilitación y centros de tratamiento específicamente diseñados para ayudar a los adictos a Internet a recuperarse. Además, han introducido leyes y regulaciones como la Ley de Cenicienta, que limita el acceso a juegos en línea durante la noche para menores de edad, y campañas educativas para aumentar la conciencia sobre los riesgos de la adicción a Internet. Número 13. Consultores de nombres para bebés. Sí, en Corea del Sur aún existen consultores que ayudan a los padres a elegir el nombre de sus bebés. Este servicio es bastante común y está profundamente arraigado en la cultura coreana, donde se cree que un nombre adecuado puede influir en el destino y la fortuna del niño. Los consultores de nombres utilizan una combinación de tradiciones, astrología y numerología para encontrar el nombre perfecto. Número 14. Conductor designado. En Corea del Sur existe un servicio llamado Deryungjong, que ofrece conductores sustitutos para llevar a casa a las personas que han bebido y no pueden conducir su propio vehículo. Estos servicios son ampliamente utilizados y son una parte integral de la cultura coreana, especialmente debido a las estrictas leyes contra conducir bajo la influencia del alcohol. Para usar este servicio, las personas pueden llamar a una empresa o utilizar aplicaciones móviles, que facilitan la solicitud de un conductor. Los precios pueden variar comenzando desde 9 dólares y dependiendo de la distancia y el tiempo del servicio. Estos conductores, aunque la mayoría de los usuarios son personas que han estado bebiendo, también hay usuarios que simplemente no desean conducir por diversas razones, como después de un tratamiento médico o por comodidad. Este servicio no solo ayuda a evitar accidentes de tráfico, sino que también garantiza que los conductores no enfrenten las severas penalidades asociadas con el manejo bajo la influencia del alcohol, que pueden incluir multas, suspensiones de la licencia e incluso encarcelamiento. Número 15. El kimchi. El kimchi es un alimento básico en la dieta surcoreana, compuesto principalmente de col fermentada con una mezcla de especias y vegetales. Este platillo se sirve con casi todas las comidas y se considera esencial para la salud, debido a sus beneficios probióticos y nutritivos. La preparación del kimchi es tan importante que hay un festival anual dedicado a su elaboración, el Kimchi Festival. Además, las familias suelen preparar grandes cantidades para el invierno, en un evento llamado Kim Jong. Hasta aquí, las 15 curiosidades sobre Corea del Sur. Cuéntanos en los comentarios cuál llamó más tu atención. ¿Conoces este país? ¿Te gustaría visitarlo? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte, para no perderte ninguna respuesta a las preguntas esenciales.